buenos días buenos días gente madrísima y hermosísima empezamos el día y sabéis últimamente cuando me levanto por la mañana lo primero de todo que me dio a mí misma es hoy no voy a permitir que nadie me impida ser feliz hoy voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que todos sean felices y si viene algún impedimiento para esto vamos a intentar que no nos afecte del todo así que nada gente madrísima y hermosísima me encanta ver a estas dos señoritas que bueno tienen temporadas de peleas y tienen no temporadas no mentira a lo largo del día ahora están en esta edad donde las edades son bastante cercanas y o sea la yuyina ahora cumple cuatro años en nada y la jaisha tiene ocho así que se llevan cuatro años pero ya no son edades tan diferentes no como cuando por ejemplo la jaisha tenía cinco y la yo te tenía un año o la jaisha tenía seis y ya tenía dos no porque ahora ya pues la la yuyina pues empieza a hacer más cosas empieza pues ha empezado ya a hablar y como que ya hacen juegos como que una quiere jugar a una cosa y la otra ya puede decir no no quiero jugar a esto y nada mira qué cosa tan tonta esto de ponerse a pelar huevos nada que son huevos cocidos estuvieron ahí hasta que pelaron todos los huevos me hizo una gracia y les encantó así que nada voy a buscar para organizar un poco porque el tema de de la escuela este de verano hasta el 4 de agosto no no pueden no abren otra vez y cuando hablan el 4 de agosto voy a ir para ver qué días pueden ir entonces mientras llega ese día tengo que organizarme un poco gente más hermosa para hacer aunque sea alguna que otra actividad con ellas ya sabéis que a mí me cuesta mucho hacer este tipo de cosas lo tengo que hacer el esfuerzo y que no siempre sea cada día salir porque a veces se puede a veces no se puede a veces apetece a veces no apetece a veces el tiempo acompaña y a veces el tiempo no acompaña así que nada mientras estas niñas van quitando la cáscara al huevo vamos nosotros desayunando yo organizado la agenda echaba de menos mi agenda aunque bueno sólo la organicé un par de días y ya no le he vuelto a tocar más así que nada gente hermosísima empezamos el día con súper alegría buenos días gente amadísima y hermosísima desayuna de sábado por aquí está delicioso el huevo o no aquí la tiene una cáscara se han pelado la yugina y la jadilla patimas valger buenos días hija cómo estás de la alergia un poco mejor de los ojos la pobre y nada gente más hermosa puesto por aquí un poquito de miel mermelada de que no es de fresa a buenos de cuatro frutas de estas rojas un poco de miel mermelada de la que me gusta a mí una crema de cacahuete la filadelfia he cortado un poquito de mantequilla y hemos hervido huevos y el poquito de bizcocho que queda un poquito de aceite he calentado pan de ayer como huele muy bien mira cómo ha salido mirad el pan siempre y el pan que se lo siempre gusta por dentro de ahora cariño a te he hecho sí le echas por favor quiero queso y huevo porfa yo soy mantequilla queda bien también con mantequilla con qué queda mejor con mantequilla o con queso con queso a mí me gusta con queso a ver el trapo para echar el aceite por aquí sí para judy para cariño que bien huele a ver he cortado yo la lana del jardín y huele súper bien qué pasa jude que te quitas ese pupa una pupa pasa nada cariño y ahora que me ha hecho el brazo y cuánto miedo tenía el gato para agarrarse así habrá dicho me agarro por si hay una desgracia me agarro bien y le clavó las uñas a la pobre me lo metió no puedo comer un huevo así o qué qué bueno ya cómo estás hemos limpiado con alcohol ya está bien bueno esta caja llevaba ya cuatro días para ser recogida entonces esta es la de españa que estoy llevando está un poco destartalada de algún golpe que le habrán dado pero bueno no pasa nada y esto es una cosa que he comprado yo a ver a ver espera cariño no hace falta yo lo saco y voy sacando de una y una y ya la coges y ya compro este chándal para la jadilla ese es mío cuando me estaba amarillo me encanta huele huele súper yo no sé la gente que suavizante utilizo es un chándal para ti mira de un chándal mira de la barca puma no tiene pantalón también viene con el pantalón espera que dice cariño viene con el pantalón nuevo me dijo que le quitó la etiqueta está nuevo se nota de aquí que le quitó la etiqueta qué cariño qué cariño muy bien muy bien pues este pues eso que me dijo que le quitó la etiqueta para probar saber que no le gustó a su hija y que se da un muerto de asco del año pasado con dos hilitos por aquí se los voy a probar a ver cómo le queda este ya os digo precio Dilla Dilla porfa Dilla 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 una para cada uno le ha dado un sueño también los collares que me ha puesto la chica he cogido este del kiavi o rosa este que callares pone 10 años pero ya me dijo que era pequeño este sí que lo había utilizado no mucho es este de aquí un vaquero me encantó este también me ha dicho que lo había utilizado nada dos o tres veces y que para que se quedara muerto de asco ¿me puedo probar? sí claro te lo tienes que probar este también me has comprado todos estos tops que guapo venga larga así cortito uno en blanco y uno en gris ¿para quién? mira para Gajadilla ¿esto va con esto? mira y este mira y este es para Yuri ¿bonitos? es lo mismo no me los dos no me los dos no me los dos para Yuri que hombre nada es Yuri y este que no lo he comprado para mí ¿Puedo buscar? oye ¿Fatima ¿es que es un vídeo o no Fátima? sí me empanco me vas a pagar Gajadilla mira me encanta mira así con red me super encanta super y yo pues me ha costado todo este ¿eso lo habéis visto? los dos jerseys como este el chándal completo un vaquero esto y una pulsera a ver si me la dan y os lo puedo enseñar papi mira ven mirame 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 esto me lo ha regalado mentira ¿eh? pulsera y collar pulsera y collar y aquí también falta ahora la pulsera ¿eh? este está un poquito más borrado me ha costado 10 euros todo con el envío con el envío hermosísima os debo los trucos del Vinted porque ya he dicho en dos vídeos o tres que os voy a decir y nunca llega al día y no es porque no os lo quiero enseñar es que no ya lo sabéis y para el tema de los envíos también vale empezamos ¿eh? por aquí tengo por aquí el señor Vinted vale os voy a acercar bien para que veáis ¿ves? esto es el Vinted por aquí tenemos lo que me recomienda YouTube ¿ves? que cuando me meto por aquí pues me salen las cosas que yo suelo buscar de ropa de niñas ¿ves? me gusta mucho por ejemplo estoy mirando cosas de picnic estoy mirando que quiero conseguir una ¿cómo se llama? una manta o colcha de lana de merino cosas para las niñas bolsitos de estos que les gusta mucho ¿ves? y según las cosas que tú vas buscando pues el Vinted te va recomendando te va recomendando las cosas que tú vas buscando estaba buscando chandas me salen chandas ¿ves? cuando estaba buscando silletas bañadores mirad por ejemplo os lo enseño solo para que veáis eh bañador de tres a cuatro años veis que bañador está bonito ¿ves? completamente nuevos completamente nuevos a ver si marca cuánto valía no lo pone pone solo tres cuatro años ¿ves? está completamente nuevo y este marca dos euros ¿ves? vamos a empezar por ejemplo es que quiero organizarme bien para enseñaros bien no, así no ahora os lo estoy enseñando pues también estuve buscando patines patines de línea ¿eh? estos de línea te enseño como está como está por aquí las ruedas te fijas a ver este las ruedas ahora lo puedo ahora este las ruedas bastante bien vale está un poquito oxidado por aquí tienes que ir fijando en estas todas las fotos ¿eh? siempre pero no tienen ningún rayón importante están bastante bien ¿cuánto valen estas? ¿ves? te pone aquí la talla de la 34 a la 37 ¿cuánto valen? 3 euros entonces yo lo que suelo hacer a ver si me explico bien yo lo que suelo hacer es primero de todo fijarme en el perfil esta mujer se llama Irene Ortega tiene eh 232 ventas y de estas 232 ventas tiene una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas que es el máximo que puedes que puedes eh tener y esto nos dice que esta mujer vende cosas buenas y que la gente que la ha comprado está contenta ¿vale? te dice que el envío son 3 euros con 85 y te dice comprar lotes ahorra en el envío hay que tener cuidado porque normalmente aquí ahora os enseñaré alguno que tenga normalmente aquí suelo tener un porcentaje si tiene porcentaje es donde consigues las gangas pero por ejemplo en este caso esta mujer tiene las cosas muy baratas por ejemplo tiene este top del Zara ¿veis? verde ah mira está nuevo ¿verdad? un top del Zara os sabéis una idea eh todavía tiene colgado el de este del Zara que valía 10 euros de la talla 9 años 134 centímetros ¿y por cuánto le vende? por un euro ¿qué más cosas tiene? tiene un vestido de estos tiene un... no es un vestido de una... de franja la mosca adiós tiene por aquí botas tiene un monedero juegos de mesa mira tiene lotes también tiene abrigos tiene bastantes cosas eh por ejemplo tiene estas estas nuevas eh también mirad si tiene precio no pone son como unos botines ¡ah! son de trabajo Made in España España FAL F-A-L botas negras de hombre de trabajo 9 euros le faltan los cordones te puedo también puedes entrar aquí directamente a su perfil y ves tiene 183 artículos pero ves yo os quiero enseñar el tema de la... mira cuando es tan barato es que lo tiene todo a un euro un euro tres euros dos euros tres euros ves cuando yo veo un perfil que me gusta directamente le doy a seguir así ya lo tengo vamos a buscar algún perfil que tenga lo de los porcentajes para enseñaros como hago yo lo de lo de las... lo de las compras bien ves tengo por aquí por ejemplo eh... como se llaman las cosas que tengo favoritos cuando tú le das un corazón a algo se te va un apartado que se llama favoritos por ejemplo voy a probar mira por ejemplo esto miras oh María compras bragas cuidado esto tiene pinta la mosca es que... tenemos una mosca horrible esto tiene pinta de que sería alguna mercería que hacerlo porque esto es ropa interior ves... esta nueva ves... por ejemplo vende aquí veintitrés braguitas cien por cien algodón por doce euros y si te metes en el perfil de esta señora te das cuenta que tiene más tiene más y suelen ser perfiles de mercerías que han ido cerrando y eso pero bueno yo os quiero enseñar lo de los porcentajes por ejemplo este me gustó mucho para la Judy a ver si tiene este porcentaje sí os explico súper bien esta mujer lo mismo Alexandra ha tenido nueve valoraciones y tiene diecinueve artículos pero fijaros aquí que pone aquí veis aquí quiero que lo veáis y os vuelvo aquí mirad dice consigue hasta un cincuenta por ciento de descuento vale nos vamos a centrar en esto vale que hacemos imaginaos me gusta mucho este charla que me gusta de verdad quizás lo hago ya y lo veis como lo hago me fijo si me gusta o no me gusta pone buen estado cuatro años ciento cuatro me vengo aquí a ver hacemos así es del la coneja esa no sé cómo se llama no tiene defectos y pongo me vengo aquí y me pone comprar lotes y te vienes a comprar lote le clicas que vale cinco euros verdad y este vale cuatro aquí está el precio final a ver hace un poquito es que quiero acercarme bien para que lo veáis veis me pone aquí este es el precio del lote le voy a seleccionar este que sería cinco más cuatro nueve verdad pero no son siete con sesenta ya me ha bajado ¿por qué? porque eh tiene eh activado el descuento pero bueno para llegar al cincuenta por cien tengo que comprar más ¡Oy! ruidos malvados esperamos un momento ¿ves? me dice añade un artículo más y obtén un treinta por ciento ¿qué tiene por aquí? tiene otro abrigo este está nuevo porque este yo ya lo vi este de la marca Benetton cinco euros disculpad por el ruido estoy mirando las cosas que me interesan eh este es muy bonito por ejemplo lo selecciono eh cinco pero se ha quedado nueve euros ya tengo tres prendas por nueve euros me dice que si cojo dos artículos más tendré un cincuenta por cien mira tiene por ejemplo estas más que es un veintidós no lo puedo arriesgar esto es un veinte esto es un veinte ¿ves? y tiene esto también ¿ves? que es de la talla 98 pero la lluvia es poquita cosa ¿ves? y este está en perfecto estado le añado también al lote mirad me falta uno para que tenga yo descuento del cincuenta por cien lo que pasa es que no tiene muchas cosas esa es la pena así que de lo que tiene voy a coger voy a coger lo que más me gusta a ver voy a coger por ejemplo esta ¿ves? vamos por doce sesenta y ha bajado mira de veintitrés euros lo voy a acercar bien de veintitrés euros se me queda en once euros ¿verlote? me dice que tengo 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 que ir a ver bueno para verlo no pasa nada venimos aquí tengo el chándal que valía cinco el suéter tengo el vestidito tengo la sudadera y tengo aquí este me ha costado todo once euros ver el lote y me pone que con el vestido y la tasa son dieciséis esto de aquí si tienes un poco de cara dura puedes venir aquí y te pone hacer una oferta le puedes clicar y de los once euros que te pide le puedes pedir por ejemplo déjame un seis no perdón un siete y lo puedes pedir lo que pasa que yo no tengo esta cara dura pero por ejemplo le voy a pedir diez ¿ves? enviar y pone has ofrecido diez euros y estamos aquí pendientes a que nos conteste sí o si no si es que sí ya lo podríamos comprar por ejemplo ahora os digo el tema de los bolsos que estáis súper interesados en ese tema y las marcas aquí tenemos la cosita esta de buscar ¿qué queremos? mujer ¿qué queremos por aquí? bolsos ¿qué tipo de bolsos? te pones mochilas bolsos de playa maletines bolsos cubo riñoneras bolsos de fiesta porta trajes bolsos de deporte bolsos de mano todo tipo monederos yo pongo todos te vienes aquí y te pones ¿qué marca quieres? ¿quiero la marca? ¿ves? que yo suelo buscar Gucci todavía no he encontrado ningún Gucci barato desigual que me gusta mucho ¿verdad? le damos al desigual ver resultados me vengo aquí otra vez ¿cómo lo quieres? ¿quieres hacer un regalo? ¿quieres quedar bien en un cumpleaños? te vas aquí nuevo con etiquetas vamos también a poner nuevo sin etiqueta ¿vale? ver resultados y me dices por ejemplo ¿eh? que tienes un presupuesto limitado te vas aquí al precio y pones tú el precio máximo yo lo que suelo hacer es poner un poquito más de lo que me quiero gastar y luego regatear por ejemplo voy a poner 15 euros porque un bolso desigual 15 euros es un buen precio y nos salen aquí todos los bolsos que tienen nuevos mirad por ejemplo este bueno, esto no lo veo sin usar este a veces cuando pones sin etiqueta te suelen salir cosas de estas pero mira, pero vamos a poner el estado quitamos este y ponemos solo con etiqueta por si quisiéramos hacer un regalo ¿veis? y he puesto como máximo 15 euros mirad por ejemplo este decídme que este no es bonito ah, pues todo marca lois ah, porque desigual también tiene un apartado de lois ¿no? creo ¿eh? espérate, vamos a leer lo que pone nunca ha usado marca lois ah, entonces no no es desigual no sé por qué no se ha puesto bueno, vamos a ver este mirad nuevo este todavía tiene el precio puesto no, este no vamos a mirar este este vale 12 todavía tiene la etiqueta pero este no lo vemos el precio mirad un poquito más aunque tarda un poco más mirad, estos me encantan este estilo a mí es como que tengo yo más o menos a ver si vemos el precio no lo veo qué pena ¿veis? súper bonito sac desigual lo traducimos y por el bolso abandoné desigual nunca usado solo reveló ah, es que significa que solo lo envía con mundial relay ese ¿ves? ¿y qué hacemos? lo he encontrado mirad ¿qué nos pone aquí? 15 euros nosotros vamos abajo el envío 279 y ¡cachán! tiene aquí el descuento del 40% vamos a comprar así ¿qué hacemos? ¿vemos que esto está al 50%? por supuesto, damos un vistazo a ver si tiene algo que nos interesa algo nuevo mira, estas cosas son muy bonitas para el colegio pero imaginamos que solo quiero comprar esto aquí hay un truco vamos a buscar lo más barato que tiene este es de 2 euros vamos a ver si tiene cosas de 1 euro ya os explicaré por qué 3 euros 8 5 10 5 5 5 3 10 5 10 5 2 hay eso lo más barato es de 2 ¡ah! 1 euro aquí no sé ni lo que es pero no pasa nada le clicamos aquí ¿veis? de 15 euros le clicamos ha bajado a 14 un artículo más y tendremos el 25 vamos a seguir buscando cosas de 1 euro si no hay nada de 1 euro pues de 2 pero cuanto menor es el precio más lo vamos a anotar 1 euro aquí también tenemos otro clicamos de 14 euros ha pasado a 12 ha pasado a 13 me falta un artículo más para que tenga el 40% esto 11 euros ha pasado de costar el bolso 15 euros ¿dónde está el bolso? ha pasado de costar el bolso 15 euros a costar 11 nos vamos a ver el lote y le vamos a hacer una oferta ¿veis? le voy a ofrecer 8 enviar y esta persona ¿veis? pone que tiene 549 valoraciones estas personas se nota que se dedican a comprar y a vender entonces la posibilidad de que me lo acepte es muy grande si os da vergüenza pues simplemente no regateéis vamos a mirar que tienen por 15 euros mira tenemos este por 10 mira 10 euros con 50 eso si lo podéis ver vamos a hacerlo grande bolso marroncito todavía con la bolsita mirad varía 64 una ganga esto es una ganga gente madre hermosa 64 euros un poquito más por aquí te enseño que está completamente nuevo con la etiqueta y te enseño que no ha sido usado y sigue con la etiqueta aquí vamos a leer la descripción bolso bandolera desigual sin usar nos venimos aquí y tiene el 15% y el 15% no es tanto pero es que vale 10 euros igualmente vamos a hacer la prueba aquí tiene si tiene cosas de un euro siete ah este es muy bonito mirad a este le gusta mucho a la jatilla estos son caros eh de la neke esta a ver nueve euros cinco euros cien vean la beti bota es muy bonito dos euros cincuenta ocho euros seis euros seis euros cinco y describiéndome que os parece estos trucazos cinco seis siete cosas de un euro he visto de dos venga vamos a clicar esta vamos a pasar de costar diez con cincuenta bueno once lo que pasa es que tengo que cuando el descuento es tan pequeño no vale la pena vamos a mirar un poquito vamos a mirar una marca buena venga un poquito más abajo vemos si vemos alguna ganga diez euros mirad este que bonito en rojo mirad precioso esto voy a tener la etiqueta lo habéis visto mirad el monedero este qué bonito mirad cuánto valía a ver este lo vende por quince eh mirad ahí venga va a ser la cuesta ahora ahora mirad valía el monedero cincuenta euros está en perfecto estado se nota y lo vende por quince tiene activado no tiene activado maldición no tiene activado no pasa nada vamos a buscar algo de más marca otra vez búsqueda mujer lo que sé vamos a buscar algo de gucci venga ropa todo marca uy qué susto es que gucci es muy caro gucci venga vamos a ver qué hay pero os podéis encontrar gangas también eh venga ponemos estado nuevo sin miedo es que claro es que tenemos que saber cuántos son los precios originales y aquí hay verificación de que es 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 original eh es que caballo no sé cuánto vale esto cuánto vale una camiseta gucci es que no lo sé la verdad esta vale doscientos a ver si tiene activado cincuenta por cien no lo tiene a ver calcetines gucci sesenta euros que no sé el precio real no tengo ni idea no lo pone es que la gucci me he ido a cosas muy malas espera ya la última cosa vamos a poner todo ponemos la marca yes que a mí me gusta mucho la marca yes ¿verdad? yes hacemos así eh estado nuevo o nuevo sin etiqueta y vamos a ver qué tiene ya por ejemplo este está ochenta pero es precioso este lo veo un poco caro a ver si tiene por el cincuenta por cien no lo tiene vamos a poner el máximo de precio que queremos gastar queremos gastar por ejemplo veinticinco en lo caso podemos regatear no os olvidéis que tenemos este no se ve muy nuevo veintitrés mirad este por ejemplo no se todavía lleva hasta ah es un monedero un poquito caro y esto hay días que te encuentras un montón de cosas mirad este a tres euros ahora esto tiene pinta de que no de que no a ver pendiente esta es una camiseta ¿esto qué es? mirad por ejemplo esta marca ¿qué es? es como un chalequito todavía está con la etiqueta valía cien euros a ver cien euros ¿ves? un poquito más cien euros te pone el código QR para que lo compruebes y lo vende en diecinueve euros y no tiene activado pero siempre le puedes hacer una oferta así que nada decidme gente madre hermosa ¿qué os ha parecido estos trocos? ¿los vais a aplicar? ¿o no los vais a aplicar? contadme que malísima y hermosísima ya estoy aquí en la cocina otra vez a un sayer hoy, hoy, bueno sábado moco de... de no tener ni horario ni nada muy típico en mí intento no hacerlo en los días de... de colegio pero cuando no hay colegio a la mierda los horarios he hecho baisara y me ha apetecido ¿eh? no, no, no estoy aquí atenta que... a mí me gusta cuando hago baisara ponerle así un poquito de ajo de cebolla y ya luego lo vengo aquí y sin liarla muy parda intentamos le pongo aquí la baisara la baisara es un puré de habas y de guisantes ¿ves? y esto luego le ponemos sal pimienta no, perdón sal comino y picante creo que es la única comida que a mí me gusta picante esto ya está lo voy a apartar y esto sabéis que tradicionalmente esto... bueno, hay gente que lo sigue haciendo a mí me encanta, ¿eh? lo comen, lo comían hirviendo o sea, cogían este tallín lo ponían en la mesa pero en lugar de ponerlo directamente en la mesa lo ponían encima de... de brasa de carbón o sea, dejaban un carbón encendido tres o cuatro carbones encendidos y dejaban la brasa encendida y se comía así, hirviendo hay sitios donde lo siguen haciendo, ¿eh? sobre todo en la zona de mucho frío para calentar el... el cuerpo esto es maravilloso lo voy a dejar así un poquito he hecho un tallín pequeño, ¿eh? ya sabéis que ahora estoy en modo de cocino poco si se come bien y si falta siempre se puede hacer un huevo frito pero cantidades grandes ya no que hoy tengo a todo el mundo en casa y no creo que vayan a salir ya tengo aquí el pescado mira qué buena pinta ¿has visto? súper buena pinta el pescado iba a hacer una ensalada de tomate y de cebolla y no tengo tomates porque os acordáis que quedé en comprarlo de Carrefour que era más barato para ahorrar 40 céntimos me he quedado sin tomates así que voy a hacer una ensalada de pepino y cebolla es que no sé si va a quedar bien pepino y cebolla pues no hago ensalada y ya está voy a probar cómo está eso me falta un poco de sal está buenísimo os lo prometo, ¿eh? está buenísimo de verdad si hemos ido a casa de un amigo voy a llamarle que le he llamado antes pero no me ha cogido la llamada voy a llamar otra vez y si veo que no viene comemos nosotros y a Corrés y mirad qué pintada por aquí gente muy hermosa madre mía este pescado es como una pescadilla no sé yo pienso que es lo más cercano a una merluza es una pescadilla pero es muy grande y mirad esto que veis aquí que es como espuma en medio del tallín no es nada malo, ¿eh? lo que pasa es que todavía estaba hirviendo y por eso hay unas burbujitas ahí pero nada, todo bien el comino si algún día hacéis esta comida esta comida la vais ahora el comino os recomiendo que compréis comino en grano y que lo trituréis en molenillo de café toda la vida pero que no se quede como en polvo no, que quede algún que otro trocito grande porque está delicioso y nada por aquí mi familia, mirad la verdura así que es cruda les cuesta pero por ejemplo el pepino y ahora no sé no sé qué les está pasando con la zanahoria también el pepino y la zanahoria están triunfando en casa sobre todo la yullina la zanahoria y mirad que la yullina es muy especial pero bueno van creciendo y también la boca se va adaptando a otras cosas ¡Gente! estoy a corta la luz pero es que aquí es muy fuerte mirad que llevo ahí la chaqueta que tenéis más que vista esta aquí va para mi madre me la quedé esto del woman's el que se han cogido y los pantalones y los de esto por dentro mirad para que no me pille la cadena ahí está mes arrugat caunyap Asalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi desde una super ahora mismo gente madisima y hermosísima soleada bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la zanahoria no vas a salir a la calle aunque te escondas ahí te vas a ir a la calle ¡ADAM! no, va a volver sabe que le caliento eh le caliento de lo lindo se pone a rogar y a llorar que... va... va... me... me... me ha asustado voy a ir a por el maldito hijo he venido por los tomates que están un euro kilo he venido corriendo que están a punto de cerrar esta tienda es una de las pocas que siguen teniendo bolsita para para coger cosas hay gente más hermosa que guerrunas tengo con estos hijos que pasa que soy muy mala para castigar yo os tengo que hacer un vídeo de reflexión de esto porque... soy muy mala para castigar vivo de penas y de penas no se vive con los hijos y mucho menos con los adolescentes voy a ver qué cosa más voy a ser por aquí jadilla jadilla cariño cinturón por favor gente madísima qué hermosa si no hay llave de coche no está aquí es súper... ¿sabéis lo que pasa? cinturón muy bien ya ha sido uno de sus días revuelto un poco ya sabéis ya sabéis ¿sabéis lo que pasa? que... está encendido así te voy a quitar la radio mirad gente más hermosa yo siempre tengo un lema que digo si lo que... me refiero... esto... me refiero a muchas cosas pero sobre todo el tema de la escolarización de... el tema de los extraescolares del deporte después del colegio eh... me refiero por ejemplo ahora en las vacaciones de verano tengo como un pequeño lema ¿no? si lo que le vas a ofrecer a tus hijos en tu casa es peor o menos de lo que le van a ofrecer fuera de casa llévetelos fuera de casa entonces ya sabéis si yo soy... yo en casa tengo... ya sabéis el cargo que tengo en casa no sé falta que os lo diga ¿no? aparte que no soy de esas madres que... que me gusta hacer... sí que hago cosas con las niñas hago actividades a veces nos ponemos a pintar pero... me cuesta tener todo el día ocupado que sé que no... que no tiene que estar todo el día ocupado ¿no? luego por ejemplo intento ir al parque intento... pero no... no siempre se consigue y bueno... yo sé que acabamos de venir de vacaciones entonces... Yuyina... no se puede dormir ¿vale? eh... yo sé que acabamos de venir de vacaciones entonces... no... tampoco tengo ese sentimiento de... joder... es que llevan todos los veranos muertos de asco no... no tengo ese sentimiento para nada ¿no? pero... sí que soy de esas madres que... creo que ya os lo dije en otro vídeo que... que sí que tengo ese sentimiento de... joder... porque están aburridas otras dirán... estás en casa... tienes juguetes... tienes puzzles... tienes para pintar... tienes eh... la televisión... tienes pantallas... tienes eh... jardín... tienes de todo... buscate la vida y pásatelo bien ¿no? entonces... eh... el tema de llevar las niñas al... al... al colegio de verano... yo lo tengo muy decidido... eh... tengo todavía pendiente pasar porque... como he tenido que ir al médico la yud y... y después eh... salimos eh... a Francia y hemos estado haciendo cosas... pues como que no... los días que estás ocupada... el día que estoy ocupada con las niñas... pues no tengo tanto este sentimiento ¿no? pero el día por ejemplo... hoy por ejemplo ¿no? os digo... hoy ha sido un día de estar en casa... tenía lío de los abrigos que no lo he terminado... claro está... tenía que poner al día... pues un poco la cocina... tenía la entrada de la casa... llena de chaquetas de ropa... tenía que elegir... tenía que poner ropa a lavar... a secar... tenía cosas que hacer... tenía que organizar un poquito el garaje... o sea... tenía muchas cosas que hacer... y estas cosas como que... me impedían... el... ¿Judy? ¿todo bien? sí... como que estas cosas... yo sé que llevan mucho rato... y yo decía... ay las niñas... las niñas estarán aburridas... que no estaban aburridas... pero bueno... entonces le he dicho a Simón... ¿qué plan tienes hoy? me dice... no tengo ningún plan... y digo... bueno... que se despierte cuando le dé la gana... y digo... ya después de desayunar... pues que si llevas niñas un rato... un par de horas... y así yo puedo terminar de hacer cosas... que pasa que se ha ido a casa el amigo... bueno... este es otro tema que... punto de aparte... eh... cuando ha venido... ha venido... ha venido... y ya se le... se le veía la cara que estaba cansado... porque claro... entraba... entra... trabaja... ya entraba... a las 8 de la noche... y era a las 6... no... las 5 y media... por ahí... entonces claro... me imagino que lo que quería era tumbarse... pero ya... ya... al entrar... ya le he dicho... venga niñas... venga que vais a ir con papá... no... no de esto no le ha gustado mucho... pero... se las ha llevado a la playa... ¿se las ha llevado a la playa cuánto? no sé... ¿qué han ido? ¿media hora? ¿cuánto habéis ido a la playa? 30 minutos... 30 minutos... ¿Eugina? ¿cómo estás? bien... vale... pero no te he preguntado... porque no se duerma... pues eso... y se las ha llevado media hora... pero claro... todos los días las niñas en casa... se han salido media hora... no es suficiente... y... iba a ir en bici... pero lo que pasa es que es para horas... las 8 de la noche... aunque es completamente de día... y... y... y yo sí que si nos montamos en el... en... en la bici... porque en coche... tardo poquito... en coche tardo... nada... el rato que voy a... hablar con vosotros... siete o ocho minutos... quizá... no... o menos... bueno... poco... no llega a 10 minutos... y estos 10 minutos... sí que puedo ir entreteniéndola... le voy preguntando... ¿cómo estás? ¿qué haces? si has visto algo por la ventana... Yuyina... ¿has visto alguna... alguna vaca? sí... ¿a dónde? con la mamá... ¿a la mamá? o con la mamá... sí... la vaca... la mamá... la papá... la bebé... ha visto a la mamá vaca... con la carilla... sí... y... pues si vamos en bici... primero todo... con la bici... te va dando... el airecito... vas con el tucutucu... tucutucu... o sea... como que vas de otra manera... y las posibilidades de que se durmiera... eran muy altas... he dicho... María... no nos vamos a arriesgar... no nos vamos a arriesgar... vamos a... a esto... vamos a coger el coche en un momento... y las voy a llevar... a dar... voy a llevar media hora más... de aquí... como mucho... a las nueve... como mucho... 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 nueve... menos diez... menos cuarto... cogemos... y nos volvemos... las baño... porque están llenas de arena... es que habéis jugado con la arena... Judy... 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 se ha dormido... no... Judy... Judy... ah no... no se ha dormido... he estado... he estado en pánico... llamándola todo el rato... ¿has visto el perro Judy? sí... has mentido... no había ningún perro... ¿eh? ¿cuál? ¿cuál? uno que ha pasado por ahí... ¿cuál? uno marrón... sí... ¿no lo has visto? sí... vale... muy bien... ¿has visto qué guapo era? sí... era precioso... ¿eh? de pequeñita... sí... yo lo tengo todo que sí... ya está... así que nada... gente más hermosa... mirad... ahora porque voy entreteniéndola... ¿eh? si yo llego a ir... en silencio absoluto... ajá... yo os aseguro que... se hubiera dormido... seguro... seguro... así que nada... vamos a ir... de cena no tengo nada... porque bueno... hemos comido... porque hemos comido... ah... sí... ya mediodía... mediodía tarde era ya... de las cuatro de la tarde... ¿y cómo se comerían a la noche? nada... un bocadillo... ¿qué te parece? yo voy a querer un bocadillo de queso... ¿y has visto un gatito? ¿cuál? ahí... ¿has visto el pasado corriendo? ¿dónde has visto? ¿de nosotros? ¿eh? ¿cuál? no... un gatito muy bonito... ¿no lo has visto? ¿un bebé? un bebé, sí... estamos casi... ¿dónde estamos? era precioso... espérate que... ah... que quería aparcar aquí... pero hay uno más adelante... ¿cuál? ¿cuál, mamá? ¿no lo has visto? que estaba ahí adelante... ¿dónde estamos? el parque de... de la tirulina, hija... no lo veo... ¡hombre! a ver si... aquí no, mamá... sí... el parque de la tirulina es... ¡no! ¡es de poco! ¡es de poco! ¡es de poco! ¿es este? ¡no! ¡es de poco! pues no hay otro, hija... ¡no! ¡este, por favor! ¡no quiero! ¿y cuál quieres? ¡no! ¡no! ¡yo tampoco! ¿el del caracol? ¿quieres este o no? ¡no! ¿pues no hay otro? ¿qué hacemos? no... hemos llevado... hemos aparcado por aquí... cerquita... tan tan tan... y vamos a... a jugar un rato con estas chicas... ya les digo, eh... media hora, 40 minutos... y para casa... hay una bici aquí... no toques, no cariño... déjale... pon algo ahí... sí... no sé de qué será... ¿ya me ha llegado gente... madre hermosa? por suposísimo... que no hay nadie... en la casa de los verdes... están todos dormidos... ahora los niños... a las 8 y cuarto... están cenados... meados... cagados... con... los dientes lavados... se están metiendo... están metidos en la cama... y los padres contándoles un cuento... y yo... sube... y yo aquí... quítatelos... y aquí hay un tesoro... no lo ha visto la Judy... ¿de quién es? una nena... una nena... alguna nena... la dejamos aquí... sí... mira que hay aquí Judy... sí... un tesoro... mira... un coleta... una coleta... ¿de qué color es? ¿eh? ¿de qué color es? losa... muy bien... ¡hala! yo... si... sí... no... 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 Muy bien Es lo que os digo Me dejo llevar por la pena ¿Veis? Las nueve y cuarto casi Están jugando Cinco minutos más Cinco minutos más Ya hace fresquito Yo ahora ya noto el frío Yo tengo ganas de marcharme Venga chicas zapatos y nos vamos ya Ya mañana más, venga Es que si no se hace el día eterno Y claro, ya toca bañar A la Yurina ¿Sabes lo que le ha pasado a la Yurina? Se le han infectado los pendientes Pero si son de oro Yo pensaba que si es oro no se te puede infectar Pues hoy le he echado un vistazo Y lo tenía como rojito Y como con alguna costra Así que si lo voy a limpiar bien con agua oxigenada A ver si me deja Porque esa es otra, que no me deja Y las voy a bañar bien Cortar uñas Y a dormir Que mañana tengo un planazo Es parar de estar ahí tan guapo ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Que estás en el trampolín ¿Me abro? Sí, te abro, claro Que te portas mal Que has salido a la calle ¿Eh? Y nada, gente más hermosa Al entrar a casa La azarilla que le encanta esta comida Son fideos con leche No es una comida dulce Es salada, ¿eh? Muy fácil, ¿eh? Coges una olla con agua Y cuando empiece a hervir Le pones un poquito de sal Y le pones los fideos Cuando, nada, lleve hirviendo un par de minutos Le echas leche Lo pones a toda caña Hasta que empiece a hervir otra vez En el momento que empieza a hervir otra vez Lo bajas al mínimo Y lo dejas cocer Hasta que Hasta que está el fideo completamente listo Disculpad que tengo ruido De fondo Y al final Lo sirves en un plato grande Se suele comer en comunidad Se llama Y le pones un poquito de mantequilla por encima Y está súper rico Estoy babeando al verlo Así que nada, gente madísima Y hermosísima Creo que vamos a ir despidiendo este vlog hasta aquí Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte de nuestra vida Y que sin vosotros esto no sería igual Así que os voy a dejar a todos y a todas Como siempre Bajo la protección de Allah Desde una súper Ahora mismo Gente madísima y hermosísima Fría y nublada Bélgica Assalamualikum Kambagaykum Kambutalikum Kanhamakalikum Ok Madíma al-fariyakh Talalikum Assalamualikum Kambutalikum 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 Gracias.